Música Bueno, iniciamos mi cumpleaños aquí donde Paola A mí me gusta pasarla rico Uh, let's go, let's go Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Me conocen Donde te go, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie y López y Santa José Y yo no me complico Cómo te explico Que a mí me gusta Bueno, acabamos de terminar las ujitas Miren cómo quedaron, quedaron divinas Y todo, gracias a todos Ya terminamos, finalizamos Así que vamos a la lucha Violento quien parece musical Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero este amor legal no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico Cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico No me complico A mí me gusta pasarla rico Bueno, y luego un rico y delicioso almuerzo, estamos aquí donde hay Carlos que es la persona encargada de maquillaje. Bueno, la persona encargada de maquillaje el día de hoy va a ser Carlitos, así que tienen que estar muy pendientes a las redes de él porque va a ser espectacular. Que nada anda en vueltas, anda con su amiga cura y suelta, parte señores ya le tiene la vida resuelta. Cuenta, le perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero viva, haga de cuenta. Perea como si no hay un mañana a la Eva, tiene novio pero estrada en la abuela. Se pierde un padre en que le truena y le llueva, si la botella no se acaba se la lleva maldad. Ella tiene una diabla a guardar, loco por darle una nalga. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te recalpita. Lo prende al frente de lo guarda, la frente del ama y lo guarda. Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa. Toma'ma la misma taza, contigo me convierte en perro de raza. Por más que le trate no le da, llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar, mejor nos miren pa' acá. Hey, tú lo ves, 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 tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, 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 tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Chipademe, es que rompiendo, en la pista, rompiendo Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo quiero traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito, te queda Y ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito, te queda Y ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena A ti le mientes y en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora, a las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora, a las que no sentí Ay, que hermoso Pásame el casco ¿Puedes ver? Hola con Agra, Mira Ay, tan hermoso Es una cangreburger Ay, tan hermoso Es la propia casa Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego por el fruto. Gracias. Les quiero dar las gracias a José Coaching por la corrupción de mi cantidad. Gracias por mi gusto. Bueno, bebés, estoy aquí con Tatiana, que es la dueña de su negocio que se llama Manval. Por aquí pueden ver el loguito. Y ella fue la encargada de hacer la mesa de dulces para mi fiesta. Así que, bebés, si ustedes quieren decorar su fiesta, si tienen algún evento, ellos muy fácilmente van hasta la puerta de su casa cumpliendo con todos los protocolos y, aparte, entregando un excelente trabajo con ustedes. Miren qué cosa también. Les voy a dejar por aquí para que se antojen. Y pues nada, tienen que ir a seguir la página que las voy a dejar por aquí abajo. Para las personitas que me estaban preguntando por las zapatillas y por el diseño, lo pueden ir a ver en el perfil de él. Ya saben que estamos en promoción, hacemos dinero que ustedes quieran. Así que tienen que ir a seguirlo ya y mirar esas promos tan buenas que están manejando para este mes. Bueno, les quiero dar las cálizas de todas las páginas que fueron partísimas de esta boca de corazón. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por todo esto, por sus bendiciones. Y nada, besos, los sigamos muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!